Hola, bienvenidos. Yo soy Lilo, la creadora de este canal, Lilo Cuentos Infantiles. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Ah, y no te olvides seguirme en Instagram como arrobaLiloCuentosInfantiles. La historia de hoy se llama Dragones en el Cielo, del autor Sergio Andricain, ilustraciones de Israel Barrón, de la editorial El Naranjo. Dragones en el Cielo. Hace muchísimo tiempo, en un lejano país, había una aldea, y en la aldea, una cabaña, y en la cabaña vivían dos niños curiosos e inteligentes. Cuando terminaban de ayudar a sus padres en las labores de todos los días, les gustaba ir al bosque cercano en busca de aventuras y enigmas. Las personas mayores siempre les advertían de los peligros de perderse por esos senderos oscuros, poblados de seres encantados y terribles, de encontrarse con gigantes devoradores de niños, de ser atrapados por una bruja o transformados en cisnes por algún duende malgenioso. Pero las ramas de los árboles parecían hacerles señas y ellos acudían a su llamada. Una tarde, luego de haber realizado sus tareas, ella barrer la casa, dar de comer a los animales del corral, atender el huerto, él cortar la leña, traer agua del río, ayudar a su padre en la herrería, los hermanos se marcharon al bosque como era de costumbre. Treparon a los árboles, imitaron el canto de los pájaros, cruzaron con grandes saltos el arroyo y finalmente jugaron a las escondidillas. Para empezar, le tocó a él taparse los ojos con la palma de una mano y cantar una antigua y extraña melodía. El bosque es de humo, el bosque es de sueños, no tiene comienzo ni tampoco fin. El bosque te encanta, con sus mil secretos, lleno de misterios por descubrir. Mientras su hermano entonaba los versos, la niña buscaba dónde ocultarse. Probó detrás de un pino, pero era muy delgado. Lo intentó detrás de una roca, pero sobresalía su cabeza. Finalmente, encontró unos arbustos y se arrodilló detrás de sus estúpidas ramas. Grande su sorpresa al descubrir en medio del matorral un enorme huevo. Nunca antes había visto uno así. Su cáscara era tan blanca y pulida que parecía un pedazo de luna. Enseguida, llamó a su hermano para enseñárselo y entre los dos, con gran esfuerzo, llevaron el huevo hasta su hogar. Una vez allí, consultaron a sus padres dónde ponerlo. Entre todos, decidieron que el mejor lugar era una cesta de juncos que llenaron de paja y hojas. Luego, la taparon con viejas mantas y la pusieron cerca de la chimenea, con la esperanza de que el calorcito del fuego y la tibieza del nido terminaran de incubar el extraño huevo. Pasaron los días. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Y no sucedía nada. El huevo permanecía igual, sin dar ninguna señal de que fuera a romperse. Al principio, los niños apostaban. Ella decía, estoy segura de que adentro hay una enorme salamandra de plata que convierte en piedra a quienes miran sus ojos. Él respondía, no, hermanita. En su interior duerme un ave fénix con un plumaje de naranjas y rojos tan encendidos que parece de fuego. Una mañana, mientras desayunaban junto a sus padres, escucharon un sonido procedente de la cesta nido. Primero, fue un tímido tac-tac, que luego se transformó en un fuerte toc-toc. Y por último, en un estruendoso crash. Al acercarse, vieron salir de entre los pedazos de cascarones un cachorro de dragón. Su cuerpo estaba cubierto de escamas iridicentes y tenía, a ambos lados del lomo, unas alas plegables casi transparentes. En su pequeña cabeza se destacaban unos ojos tan negros como la noche, cuando no hay luna ni estrellas. Dos orificios nasales redondos del tamaño de una moneda y una gran boca desdentada. Tenía cuatro patas terminadas en garras con uñas apiladas y una cola muy larga con forma de tirabuzón en la punta. Lo primero que hizo el dragoncito fue tratar de salir de su nido. El herrero se colocó unos gruesos guantes de cuero y lo puso en el piso. Después de varios resbalones y tropiezos, el recién nacido comenzó a caminar hacia la luz que entraba por la puerta abierta de la cabaña. Una vez afuera, buscó el pasto y empezó a comer. La familia en pleno lo observaba con sorpresa. Yo pensaba que los dragones se alimentaban de carne, dijo la madre. Siempre escuché decir que les encantaba devorar princesas y ovejas, comentó el padre. Los niños permanecieron callados sin salir de su asombro. Una vez saciada su hambre, el animal se encaminó a un charco de agua y bebió con largueza. Al terminar, abrió su bocaza. ¡A correr! Gritó el padre. Seguro que va a lanzar su primera bocanada de fuego. Pero no. El tornasolado dragón solo dejó escapar un sonido grave y desafinado. A continuación, se dirigió a donde estaba oculta la familia. Se acercó a la niña y con su lengua roja y áspera, lamió sus pies descalzos. Ese fue el comienzo de la amistad que unió al dragón con los hijos del herrero. Pasaron de nuevo días y semanas, que al sumarse se transformaron en meses. Y mientras el tiempo transcurría, el dragón empezó a crecer y crecer hasta alcanzar el tamaño de la cabaña. A pesar de que las viejas leyendas contaban que las criaturas de su especie eran malhumoradas, dañinas y egoístas, él era simpático, cariñoso y colaborador. Si hacía falta arreglar el techo de la vivienda, ayudaba a subir los troncos y las ramas. Cuando era necesario traer agua del río, cargaba varios baldes de un solo viaje. Además, su presencia en la casa bastaba para ahuyentar a los mosquitos, los ratones y, por supuesto, a los ogros. Ahora bien, lo que más disfrutaban los niños y también el dragón eran los paseos. Todos los días, al caer la tarde, los hermanos se subían en el lomo de la bestia y sujetándose de unas bridas, sobrevolaban la cabaña, la huerta y el bosque mientras divisaban, allá abajo, en la distancia, parches con distintas tonalidades de verde, un sinuoso hilito de cristal, un espejo plateado. Pero aunque su compañero tenía cabeza, cuerpo, alas y cola de dragón, por sus fauces nunca había salido ni una pizca de fuego, solo el mismo sonido de siempre, cada vez más grave y desafinado. Vecinos de pueblos cercanos y lejanos iban a la cabaña de la familia del herrero, atraídos por las noticias que corrían acerca del famoso dragón, pero se marchaban decepcionados al comprobar que al abrir su enorme boca, únicamente salía aquel ronco bramido. Molestos por los comentarios que algunos hacían sobre su amigo, los niños lo habían puesto muchas veces frente a la chimenea para que vieran las llamas y se inspirara, pero nunca pasó nada. También los llevaron al taller de su padre con la esperanza de que al contemplar las lengüetas rojizas de la forja tratara de imitarlas, y tampoco sucedió lo esperado. Los niños sabían que un dragón que no lanzaba fuego por las fauces no era un auténtico dragón, pero lo querían igual porque era el suyo y había crecido junto a ellos. Una tarde de fiesta, mientras los hermanos descansaban junto al animal, vieron acercarse por el cielo una fulgurante llamarada. Parecía que del sol se hubiera desprendido una lámina incandescente. A medida que se aproximaba, pudieron distinguir la figura de un dragón dorado. Al pasar por encima de ellos, la hermosa bestia dirigió la vista hacia abajo y lanzó una gran bocanada de fuego. No avanzó mucho más por los aires, sino que dio media vuelta y lentamente comenzó a descender en círculos. Cuando el dragón dorado plantó sus garras sobre el suelo, lanzó de nuevo una larga llamarada, esta vez en dirección a las nubes. Luego miró con sorpresa al otro dragón, abrió y cerró varias veces los ojos con curiosidad, y empezó a batir las alas y a mover la cola de un lado hacia el otro. La bestia de piel dorada lo miró profundamente a los ojos y luego de resoplar varias veces por sus anchas fosas nasales, agitó sus alas y sacudió su larguísima cola. No había ningún gesto de enemistad en su actitud, más bien cada uno de sus movimientos parecía ser un llamado de amistad o de amor. Pero, ¿quién podría saberlo? Lo que acontecía ante los ojos de los niños era algo mágico y cautivador, un misterio indescifrable. Con cautela, los dos animales se aproximaron, como si ejecutaran los pasos de un elegante baile, y cuando estuvieron cerca, se olisquearon, desplegaron sus alas y volvieron a lanzar hacia lo alto bocanadas de fuego. Pasaron así un rato, cual si se tratara de un antiguo ritual. Luego se separaron. Entonces la bestia color de oro levantó vuelo con la vista fija en el dragón que dejaba atrás de sí. Este lo siguió con la mirada. Luego volvió la cabeza al sitio donde estaban los niños y tras un instante de vacilación, también echó a volar. Ese atardecer, muchos campesinos vieron en el cielo dos rayos luminosos, iridicente uno y dorado el otro, que parecían jugar entre las nubes. Poco a poco se fueron alejando, haciéndose cada vez más y más pequeños, hasta convertirse en apenas dos puntos de luz que terminaron por descender en el firmamento. Ya casi de noche, los dos hermanos regresaron a su hogar silenciosos, con decenas de preguntas rodando sus cabezas y con el corazón apretado como una fruta seca en su pecho. Transcurrieron los días nuevamente y a su paso se acumularon semanas, meses, años. Los niños crecieron y se convirtieron en un hombre y en una mujer. Ella se enamoró de un pastor y él de una bella aldeana. Se casaron y tuvieron hijos. Ninguno de los dos hermanos olvidó a su dragón. Cada uno conservaba muy vívido el recuerdo de su partida y aunque no lo confesaran, ambos tenían la esperanza de que quizás algún día su amigo volviera para hacerles la visita. Y algunas noches, luego de una dura jornada de trabajo, se reunían al calor de la lumbre con sus familiares y les contaban un cuento que empezaba así. Hace muchísimo tiempo, en un lejano país había una aldea y en la aldea una cabaña. Y en la cabaña vivían dos niños curiosos e inteligentes. Este es el fin. Recuerden que este y muchos libros más los pueden conseguir en 5 books. Nos vemos en mi próximo cuento. Adiós. Adiós. Adiós.